Caixo, buenos días, bienvenidos a CACEA, un expreso con, para hablar de La Jauría, película franco-colombiana que se estrenó hace unos meses en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, sección especializada en primeras y segundas películas, fue la revelación de la Semana de la Crítica, se llevó el gran premio. Y película que hemos presentado ayer en el marco de Horizontes Latinos, es una película que opta al Premio Horizontes, al Premio TCM de la Juventud y al Premio Cooperación Española. Para hablar de la película tenemos con nosotros a su director, Andrés Ramírez Pulido, y a su actor principal, Johan Steven Jiménez. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Siempre con la gente que venís a presentar la película, lo primero que os pedimos, quedan aún funciones, la gente va a seguir descubriendo vuestra película en el marco del Festival, y igual, Johan, te animas a decirnos un poco, contar, sin contarnos el final, pero si nos puedes decir unas palabras de La Jauría. ¿Qué cuenta La Jauría? Pues, es como, eh, tómate tu tiempo, estamos aquí. ¿Qué cuenta que es la Jauría? ¿Qué cuenta que es la Jauría? Esa, cuando él se cae, pensando en eso, se arrepienta, y cuando él se suelta o él se escapa, lo único que quieres hacer es empezar una nueva vida y olvidas de ti. Es una película que ha gustado mucho aquí en el festival, especialmente al público joven. Igual quería, lo comentábamos ayer en la presentación, te ha pasado un poco como a Carolina Markovitz, la directora brasileña de Carbao, directores que venís empujando con unos cortometrajes bien potentes, que encima con una repercusión internacional muy fuerte, con el Edén en la Berlinale 2016, Damiana en Cannes, fue una bomba, en el 2017, empezáis a preparar el largo, llega la pandemia, y aun con todo sí que has conseguido crear una cierta unidad entre estos dos largos, estos dos cortometrajes y este primer largometraje, y en torno a lo que comentaba Johan, de la figura paterna, la importancia de esta figura, ese odio al padre ausente, al padre violento. No sé si nos puedes contar algo ahí de esto. Sí, pues digamos esta conciencia de que, digamos, como una de las gérmenes de los cortos y del largo, es la relación conflictiva con el padre. Realmente no venía algo consciente y de decir voy a hacer unas películas sobre este tema, sino la misma realización ha sido un descubrimiento para mí. Ha salido a flote esta inquietud personal durante el quehacer cinematográfico. Y pues para mí ha sido muy fuerte porque se ha relacionado no sólo con mi historia personal, sino con la historia de muchos chicos que conozco en la ciudad donde yo filmo, que se llama Ibagué, es una ciudad pequeña e intermedia en Colombia, y donde muchos de estos chicos tienen una relación conflictiva con su papá. Y lo que me interesaba era, algo curioso es que ni en los cortos ni en el largo aparece nunca el papá, pero es una figura que marca profundamente. Lo que quería era, pues, filmar como los rastros, las huellas de lo que el padre había sembrado en unos primeros años de infancia y adolescencia en estos chicos. Y cómo estos chicos, y no sólo los chicos, sino los grandes también, intentan mediar y quizás rechazar también en eso que le ha heredado los padres. En hablar de los chicos, violencia, en los últimos años el cine colombiano que viaja, el que llega a festivales, luego incluso también se distribuye en salas, como va a ser también vuestro caso aquí en España. Este cine como que va muy centrado, como te digo, es el que llega, el que viaja, en torno al tema de la violencia. Hay una especie, incluso se está creando esta especie de imaginario de una Colombia violenta construido a partir de una juventud, de un conflicto armado. Sin embargo, es verdad que en tu película hay una mirada muy personal, hay un acercamiento a este tema de la violencia muy específico, como algo intrínseco, como algo, es una mirada fatalista, que está dentro de nosotros, algo endémico. Y me gustaría saber más de esta… Sí, decidí, digamos, hacer una película también en respuesta a esa violencia más mediatizada en Colombia y que tenía un foco muy gigante en los últimos años, que es el conflicto armado, las guerrillas, los narcos y demás. Y decidí como voltear la mirada hacia adentro, como hacia el ser humano y hacia también el primer, digamos, como el primer círculo de un individuo, que es la familia. Y hacernos la pregunta de, decir, ¿por qué somos violentos? Es decir, ¿de dónde viene esa violencia? Si está intrínseca, como tú dices, en nuestra naturaleza humana. Y que para mí lo es. Y creo que cuando, entre más buscamos afuera, encontramos menos respuestas y reflexiones para encontrar, digamos, una respuesta a esa violencia. Pero entre más miramos hacia adentro, creo que podemos responder a esa violencia o a esos sistemas económicos, políticos y sociales que hemos creado nosotros mismos y que la violencia lo permea. Entonces, lo que quería era hacer una película que retratara los grises, las sombras de la naturaleza humana y también intentar encontrar luz en medio de esta oscuridad. Sí, porque sí que ahí está, y menos mal, que ahí está siempre en estas películas que hay una historia dura, menos mal que siempre hay este rayo de luz. Sí que hablabas de que tu película, como dices, hace preguntas en torno a la violencia, pero no termina de dar una respuesta. Pero sí que me gustaría que vosotros me dijerais vuestra opinión cómo se sale de esta situación violenta. ¿Qué piensas, Johan? ¿Cómo crees que, digamos, en lo que hemos narrado en la película, este contexto difícil, violento, crees que se pueda salir, sobre todo en este contexto juvenil, de las calles, crees que se puede salir de esa violencia, de ese mundo difícil? Sí, obvio. Pues, para mí, el que, como se puede decir, si uno puede salir de una adicción, puede salir de todo. Y sí, la verdad sí se puede, solamente mente y cuerpo. Hay algo que nombra Johan muy fuerte, que es el tema de las drogas y la drogadicción, que se ha vuelto un lugar de refugio para mí, es decir, de lo que conozco, sobre todo en la ciudad donde yo vivo. Conozco muchos sitios donde hay chicos tratándose de recuperar de su adicción a las sustancias psicoactivas, pero se ha vuelto un lugar de refugio. Pero no es el principal problema, porque el principal problema viene de lo mismo que estamos hablando, como de la infancia, de todo lo que hemos recibido o no hemos recibido realmente. Y para mí, creo que sí se puede salir de estos contextos y círculos de violencia desheredados, pero va más allá de lo humano, digamos. No está la respuesta como en nosotros, sino en quizás un toque de gracia, un encuentro con algo más allá. Y creo que la película intenta dibujar un poco esto. Has visto que me he intentado quitar el puesto de trabajo aquí pilotando la entrevista. Te quería preguntar, la película se apoya en un casting increíble, o sea, sois un grupo formidable de actores, y te quería preguntar qué recuerdos, luego me hablas del proceso de casting, pero qué recuerdos guardas del casting, de este encuentro con la producción, qué os hicieron, cómo fue aquel momento. No sé si es algo que tenías claro, de decir, yo quiero participar en esta película, o cómo sucedió aquello y cuál es el recuerdo que te queda. El proceso fue muy chévere, y sí, yo sí quería, pero como hubo un tiempo que mi mamá no quiso, por lo que pensaba que era algo malo o algo así, y no me quiso dejar, pero Andrés bajó y habló con ella y miró que era todo legal, y me dejó, y gracias a Dios, hoy ahí estoy acá parado. Y fue fácil, desde el comienzo te sentiste a gusto en el rodaje. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que tener también un, o sea, me gustaría saber más del casting y de cómo se trabaja, cuál es el proceso de dirección de actores cuando efectivamente estás trabajando con gente que no está acostumbrada a trabajar delante de una cámara. Sí, ha sido un proceso también de busca y desde los cortos ha sido uno de los temas que más me interesa como actor, como director, cómo lograr una actuación orgánica, digamos, y cómo convertir, o cómo convertir, digamos, a un chico que no, no convertir, pero quién es un actor natural realmente, y yo pienso que hay gente que nace para ello. Y el proceso de casting para mí es súper importante, es decir, una buena actuación es por una, es decir, depende de un buen casting. Y el proceso ha sido, pues, conocer a la gente, salir a la calle, abrir los ojos, la mente y el corazón. En el proceso conocimos más de 2.400 chicos en todo el proceso. Y algo que yo quería en la película era salir del imaginario como un colectivo de chico, adolescente, marginal, latinoamericano, que le atrae la violencia, las armas y demás. Y quise como virar hacia otro lado, como que estuviera implícito en muchas cosas, en su cuerpo, en sus miradas, en, en, es decir, como en la historia de vida de ellos sin que me la contaran, sino que viéndoles es como, wow, aquí hay algo. Y entiendo que el rodaje ha debido de ser difícil porque es, la película en sí ya es toda una inmersión en una naturaleza bien, bien ruda, se siente la humedad, las texturas, los colores, es, es, es como bien, tiene algo casi de fantástico. Estás al límite de un cuento fantástico, bien nocturno, pero sí que se siente que físicamente ha debido de ser todo un desafío, ¿no? Rodar el... Desafío, pero es chévere, 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 me encantó. Fue exigente física, emocional y psicológicamente, creo, y creo que la película se permea de eso. Yo quería realmente, digamos, como eso, como que respiráramos un ambiente en el mismo lugar donde filmábamos, el ser un grupo de solo hombres, esos chicos, jugar un poco a eso y me gustaba que la película respirara esa tensión, respirara el sudor, respirara las tensiones de los mismos personajes. Muchos de los chicos y los actores pusieron de sí su historia, su vida en la película y creo que se respira en la película. Y hablábamos antes de lo largo que había sido este proceso, llegáis felizmente a, no al final, pero a un punto importante, se estrena en Colombia en los próximos días. ¿Qué supone esto para los dos ahora, llegar a las salas, al público colombiano? Pues para mí creo que será el punto, el puerto de llegada más emocionante, creo yo, porque es ese diálogo con tu origen, con los tuyos, con la ciudad donde lo hicimos, que creo que en la ciudad donde nosotros vivimos no se hace cine realmente, se hace muy poco y pues que descubran realmente que hemos hecho esto, como para mí la película es como no solo un retrato de la adolescencia y la infancia, sino una carta de amor mía hacia esta juventud diciéndoles espero que también puedan encontrar la luz y nada, vamos a ver qué dicen mi mamá y mi papá de la película. Y también por tu lado te digo es algo no sé si tienes ganas o no, si igual te da más miedo le tienes más respeto al estreno allá. Si te ponía a pensar un poco. ¿Te dan ganas o no que la película llegue a las salas en Colombia? ¿Sí? Sí. No, pues a mí me parece chévere que la estrenen allá porque como que se los ibaquereños se van a sentir más orgullosos de su tierra. Pues ojalá muchísimo éxito, muchísimo éxito con la película. Muchas gracias por haber venido hasta acá. No es fácil, hay mucho trabajo, hay muchas ganas también de volver, pero de verdad que os deseamos el mayor de los éxitos aquí en San Sebastián y la continuación de la carrera de la película. A ti, muchas gracias Javier y bueno, al festival por invitarnos. Ha sido un honor mostrar la película aquí. Gracias y nada, igualmente gracias a vosotros. Os dejamos con unas imágenes de la jauría. para los nuevos bienvenidos, esta debe ser su nueva casa, su nuevo hogar, espero que se comporten bien, vamos a hacer un acompañamiento para que todo eso que se le viene encima de leyes y todo eso sea más lladero para ustedes, aparte de Godoy, de mi persona, estos tres usuarios son autoridad aquí. La idea es que en el menor tiempo posible adecuemos este sitio para la llegada de más usuarios. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon?